qué tal en el vídeo anterior les mostré cómo retiramos los vehículos acá en apm o como le conocen mucho tcq acá en puerto quetzal y el día de hoy les voy a mostrar cómo vienen en el contenedor y cómo los sacan de el contenedor así que sigan viendo este vídeo y aquí ya tenemos un contenedor abierto bueno ya son varios contenedores listos para la fumigación aquí lo primero que se hace es fumigar ven acá vienen los vehículos uno casi encima de otro pero ahí vienen bien cuidados bien protegidos ahí bien anclados para que no se muevan aquí viene ya el proceso de fumigación que es es un requisito que ahora en los puertos se solicita se pide por eso de que las contaminación en verdad y vean acá están los tipos de vehículos que vienen así en el contenedor esto aproximadamente toma un día que sea prácticamente reposando los vehículos en esta fumigación y al siguiente día ya vienen a vaciarlos a descargar estos contenedores ya sacar los vehículos y ahí se dejan los vehículos reposando esa fumigación aquí ya prácticamente es el siguiente día ya se están vaciando los contenedores este se llama el vacío de contenedores y aquí podemos ver a los trabajadores de los trabajadores de la empresa que están ya haciendo el vaciado del contenedor vean acá como vienen estos camioncitos prácticamente vienen uno encima de otro vean vean hasta los buzitos caben acá en estos contenedores y vean aquí está retirando una camioneta una hyundai santa fe y vienen ya lo sacan acá cuidadosamente con este montacargas vean acá les quitan las llantas verdad por el tema de del espacio para que quepa otro y y y y y y No lo vamos a dar a la orilla para ver si no va para arriba. Dale con chupa. 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 ¡Suscríbete! Espero les haya gustado este pequeño video amigos No olviden suscribirse y darle like a este video si les gustó Mi nombre es Kevin Ochoa y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós